Buenas tardes, María Cristina. ¿Qué has traído? El rey del mar. ¿Y quién es el rey del mar? Arturo. Arturo. Neptuno. Sí. Ah, vale, gracias. El rey del mar que es Neptuno. ¿Y quién es Neptuno? El rey de todas las sirenitas y el papa de todas las sirenitas. Ah, evita que no haya terremotos. Ah, evita que no haya terremotos en el mar. ¿Y cómo es ese Neptuno? Así. Con esta varita hace que no haya olas para los señores bajar a verdes. Vale, esa varita se llama tridente. Con ese tridente lo evita. Muy bien. ¿Algo más? Sí. Estas hojas no me han dicho que tengamos cuidado porque es de mi proyector. Es de princesas y las he sacado de ayer. Ah, ¿de un juego que tienes tú en casa? Sí. ¿Y qué es lo que sale en esas imágenes? ¿Por qué no las has traído? Esto es esculturas y fuentes. Esculturas y fuentes. ¿Pero por qué no las has traído? Porque por eso aprendáis los fuentes que hay para ver esculturas y todo. Y también las esculturas también. Ah, vale. Muy bien. ¿Algo más? Tiene muchos castillos de oro Neptuno. Sí. ¿Y por qué tiene muchos castillos de oro? Porque él los descubrió. Él los descubrió. ¿Y de dónde los descubrió? Ah, ¿y se los encontraba? Sí. Muy bien. Aquí hay algo así estrella y una siniestra paura. Tenía un montón de castillos. Aquí tiene otro y aquí no. Muy bien. ¿Algo más? No. Gracias María Cristina.